¡Suscríbete! Esta tarde noche de domingo, buena anticipación de Javi Galán, que arranca la moto, sigue Javi, balón profundo, excelente el desmarque, Aspas para el primero, Aspas, la saca sobre la línea Jan Oblak, ¿entró o no entró? ¿entró o no entró? Pues dice el árbitro Fouto, que Nanay, que llegó a tiempo para palmear sobre la línea, Jan Oblak para el Atlético de Madrid. Sí, el asistente, el asistente pedían gol los jugadores del Real Tour Celta, pero casi, casi salvo de milagro, corroborado por el VAR, según Figueroa. Con los dos entrenadores que ha tenido Kike Setín y Pacheta, siempre salen pinto. ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla de Gerard Moreno! Tiene Baena Sorlox, tiene Baena Sorlox, tiene el segundo Sorlox, 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 Sorlox... ¡Oblak! ¡Qué parada de Jan Oblak! ¡Qué mano saca de Loveno en el momento antes de pegarle una bronca a su equipo tremenda, porque de nuevo el Villarreal sale jugando! Jorgen se encapó, Gerard Moreno deja ese balón durmiendo a los pies de Alex Baena. Por ese partido no tiene un dueño, ¿no? Porque son dos equipos que no han sido muy certeros. ¡Ojo! ¡Oblak! ¡Oblak ha evitado el gol de la jornada, probablemente de la temporada! ¡Increíble! ¡Lo ha probado David López! Y fíjate, a ver si aparece Oblak, que para más perantes de lo que parece. ¡Ojo, Campos! ¡Ocampos marcó los últimos tres, pero falló el de la coma! ¡Tiro, Campos! ¡Oblak! ¡Jan Oblak vuelve! ¡Vuelve a aparecer! ¡Vuelve a aparecer el portero del Atlético de Madrid! ¡Vamos a ver la repe! ¡Vamos a ver dónde estaba el pie de Jan Oblak! ¡El lanzamiento de Lucas Ocampos! ¡Veremos la repetición! Toca para Koke, Llorente la vuelve a perder, se la quita el noven Levantovski. Atención al desmarque en el centro de Guttogán. Guttogán solo, Guttogán la pone. La parada extraordinaria de Jan Oblak al remate de Joao Félix, que buscaba el segundo. Parece que se ha hecho daño el portugués en el tobillo. Extraordinaria y salvadora intervención de Jan Oblak, porque la jugada parecía gol o gol. De tobillo derecho, se duele Joao Félix sobre el césped en el área pequeña después de ese remate. Apertura hacia el aval izquierda, ojo a Durmissi, la pone en el área. ¡Qué intervención de Jan Oblak! ¡Qué maravillosa intervención de Jan Oblak! Que vuelve a rematar, a rechazar la pelota. Dos veces consecutivas le ha rematado el Betis al Atlético de Madrid. En cara a Filipe Luís, continúa Keco. Qué fácil se le ha ido a Filipe. Keco entra en el área, Keco pone el centro, en Esunal salva a Jan Oblak el gol cantado. Clarísima la ocasión del Valladolid. Muy fácil, Keco se va como quiere. Cabrera la va a meter en el área, Cabrera va a la un primer palo, despeja poderoso Felipe, cae para Víctor Sánchez. ¡Qué tiro! ¡Qué tiro de Víctor Sánchez! Y la sensación que da es que Jan Oblak ha rozado con la punta de los dedos en lo que puede haber sido. Si es que... Piede Luka Modric, Savic e Isco. Se la lleva el gol del Real Madrid, el sombrero sobre Savic. Isco entrega para Marcelo. La incorporación de Marcelo, la buena Marcelo. Segunda palo, peligro, peligro Cristiano. ¡Qué mano! ¡Qué mano de Jan Oblak! ¡Qué parador ha hecho el portero del Atlético de Madrid! Pide gol, Cristiano. Pide gol, hay que verla, yo creo que la saca fuera. Dos ocasiones, es verdad que el Girona jugando bien, prácticamente lo que ha tirado lo ha metido dentro. ¡Ay Oblak, vaya error de Jan Oblak! ¡Puede llegar el tercero! Lo salva en la línea el portero esloveno, que ya si faltaba algo para el Atlético era que Jan Oblak se equivocara como se ha equivocado antes. Vamos a ver el contragolpe del cuadro gallego, Sofía Bufal, recorda, se planta dentro del área, tiene que salir para buscar ese tiro. Le cae el balón a Maxi. ¡Oblak! ¡Tremendo Oblak! ¡Tremendo Oblak! ¡Me mantengo! ¡Tremendísimo Oblak después del lanzamiento de Budebú! ¡Jan Oblak! Ahí tenéis a Sergio, el portero suplente del Celta. Primero a Maxi. ¡Muy bien! Salvando a su equipo, una cima en la que Tello, quizás, otro un poquito más acertado, pero bueno, no está mal. ¡Saca Joaquín el córner! ¡Ha salvado la línea! Yo creo que no ha entrado, ya veremos lo que ha sido un intento de gol olímpico de Joaquín. Una genialidad el del puerto, que le ha faltado nada. Habrá que ver la repetición. ¡Puede ser peligroso! ¡Viene el Betis! ¡Salto! Westermann, pero no pudo rematar. Otra nueva acción con ese balón colgado. ¡De nuevo Westermann! ¡Qué parada! ¡El segundo remate! ¡Otra vez! ¡La parada de Oblak! Y finalmente lo que hay, creo que es falta, sobre el guardameta es lo menos, el Atlético de Madrid, que ha hecho una parada increíble. ¡Increíble! Aquí la tienen. ¡Increíble lo que saca! Y no sea Milán a la defensa del Sporting. Ese balón largo. Johnny con el balón, corriendo desde el lado izquierdo. Otea del horizonte, va a sacar el centro. ¡Vamos a ver, Jalinovic! ¡Bueno, qué parado de Oblak! ¡Paradón de Oblak! ¡Increíble lo que acaba de sacar el esloveno! ¡En ese remate de Jalinovic! ¡Se ha roto el partido! Viene de un mes de trabajo con un nuevo técnico y eso podía aproximarlo un poco más a ese objetivo. ¡Viene ese balón suelto para Pedro Vigas! ¡Fíjate qué mano de Jan Oblak! ¡Mano tremenda de Oblak al remate de Pedro Vigas! Insiste el Enche. Es Carlos Kler que la perdió. Y a correr dice Morata, aunque marcha completamente en solitario. Domingo Esquinas sabe que... Pa'Joselu. Pa'Joselu. ¡Joselu que tiene el empate! ¡Joselu tira! ¡Jan Oblak! ¡Jan Oblak! Tienen que esperar porque hay que ver ese pie. Yo lo he visto bastante adelante al esloveno. Hay que ver el pie. El pie de atrás. Un grandísimo parador de penaltis. A ver qué pasa. ¡Ahí va Roberto Torres! ¡El disparo! ¡Oblak! ¡Y tan grande! Se ha estirado a la izquierda. Y ha logrado detener ese balón. Es verdad que la pelota ya está fuera. Sí. Pero hay contacto seguro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Fahir. 31 de la segunda. Pierna derecha. ¡Ahí va Fahir Oblak! ¡Jan Oblak! ¡Jan Oblak ha parado la pelota! Pero ojo, que se ha podido hacer daño el guardameta esloveno. Eso me ha parecido. Va a golpear al Gipuzcuano ante Jan Oblak. Va a lanzar el 20 del Athletic Club de Bilbao. Ahí va Duriz. ¡A Duriz va a golpear! ¡Tira a Duriz! ¡El paradón de Jan Oblak! Ante Arich a Duriz. ¡Espectacular el esloveno! ¡La parada de Jan Oblak! ¡Al disparo de Arich a Duriz! Mal negocio intentar robarle en el área a Jonathan Viera. Que va a tirar ante Jan Oblak. Ahí va Viera. Jonathan Viera. ¡Tira para Jan Oblak! ¡Detiene el esloveno! ¡La parada de Jan Oblak! ¡Ni de penalti! ¡Perfecto Jan Oblak! Que es cierto. Hay que decirlo. Las últimas intervenciones de Oblak. Desde el punto de penalti. Después de aquello famoso. ¡Dardé! ¡Dardé! ¡Atención que llega hasta la frontal! ¡Envía Dardé para Lisvidal! ¡A Lisvidal! ¡Centra Dardé! ¡Dardé tiene 0-1! ¡Paradón! ¡Paradón extraordinario de Jan Oblak! ¡Paradón soberbio! Este sí que es una de las paradas de las buenas de Jan Oblak. ¡Cuéntalo tú gato! ¡Lúcete! ¡Porque vaya mano que ha sacado!